Ay, como lo escupieron, como lo empujaron, como lo llevaron A crucificar Si viéramos bien al mundo y a nuestros pueblos hermanos No existiera lo rotundo, ni existiera la creencia Cada cabeza es un mundo Todos tenemos problemas Que tienen su solución Sin pensar que de la muerte De eso se encarga el Señor Es el que todo lo sabe Es el que todo lo ve No conoce el egoísmo Ni actúa de mala fe El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor Ay, en el Calvario fue puesto y allí fue crucificado La sentencia fue de Herodes y firmada por Pilato El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor Herido fue por nuestras rebeliones Morido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos curados El Todopoderoso es el Señor 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 El Señor mandó a su hijo Para que el que cree en él no se pierda No fue para condenar Fue para darnos mi detena El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor Si confiesas con tu boca A Jesús como Señor Y crees en tu corazón Que Dios lo resucitó Encontrarás salvación Música Música El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor Es el que todo lo sabe Es el que todo lo ve No conoce el egoísmo Ni actúa de mala fe El Todopoderoso es el Señor Oye Héctor Es el Señor Espérame en el cielo El Todopoderoso es el Señor Música 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 Gracias por ver el video.